Hola hola mis amores, hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso arroz chino miren, yo estoy haciendo aquí la cebolla, todo se hace aparte, miren aquí voy a estar tirando lo que es los camarones, miren estos son los camaroncitos, porque para los chinos me gusta poner el camarón chiquitito miren, está poniendo un chorrito de aceite miren, este es un rico y delicioso arroz chino, miren estos son los ingredientes que yo le pongo al arroz chino tengo los camaroncitos, miren está sacando los huevitos vamos a estar poniendo 4 huevos este es arroz chino saben por qué lo estoy haciendo? porque me quedo un arroz ahí blanco y no quiero tirarlo como les he dicho que a mi no me voy a tirar nada de comida como usted le puede poner lo que quiera, el arroz chino yo aquí tengo chorizo para ponerle todo se tríe aparte, no va nada así, bonito miren, quitamos los camaroncitos voy a estar poniéndolos aquí, porque aquí tengo la cebolla esto sí lo voy a poner junto al chorizo para sacarlo una sola vez miren, ya de, cuando ya tiene todo junto usted le echa la salsa de soya miren así preparo yo el arroz chino los huevos los voy a estar sacando miren miren así mismo lo voy a echar miren vamos a ponerle un poquito de aceite miren miren aquí tengo el aceite y vinagre porque me gusta usar vinagre en la comida vamos a estar tapando un batitito para que eche para que se cosa más ligero déjenme en los comentarios como ustedes preparan el arroz chino yo lo preparo así como les he dicho está aquí en cocina diferente yo preparo así el arroz chino voy a estar poniendo junto con la cebolla miren voy a estar poniendo porque les he dicho que todo se cocina aparte voy a estar haciendo los huevos ya es lo último que se hace para revolver los huevitos como les dije que yo le voy a estar poniendo cuatro huevos y nada más miren yo tengo el arroz aquí calientito miren porque me gusta ponerlo ya caliente ya no era de ayer por eso lo estoy haciendo chile miren hasta le poniendo todo me gusta preparado así ya después se pone aquí le voy a estar poniendo los camarones la cebolla y el chorizo miren le pongo el arrocito miren y le tiro el huevo y aquí ya lleva aquí todo miren así hago yo el arroz chino miren lo revuelvo así miren como no tenía cebollines miren que no le pongo miren y aquí le estoy echando le voy a estar echando la salsa miren esto es lo que le da el gusto al arroz chino miren miren y chorizo como le he dicho que usted le puede poner lo que quiera pues bien mis amores hasta aquí llegó este corto vídeo le voy a estar mostrando cómo nos quedó el rico y delicioso arroz chile si todavía no se ha escrito al canal de rosita y sus ideas le invito a que se suscriban comenten y compartan ponganme like toquen la campanita bye bye nos vemos al próximo vídeo si dios lo permite